ah un juego de aquí de tu nuevo gameplay y un gm hoy estamos con el capítulo número 9 de poco un reloj de y bueno ya saben otro capítulo más la serie continúa tan feliz como está llevando hasta el momento que para mí me está gustando mucho y parece que ustedes también están todos mucho así que bueno vamos con el capítulo número 9 recuerden que en el capítulo anterior terminamos aquí hoy no puede ser un gas por cierto si no hubiera el capítulo anterior rioglu ya evolucionó lucario como ven y es muy fuerte y el capítulo anterior quedamos aquí junto a ti tiene un roque que había capturado que ha capturado al anciano que sea por allá arriba y terminamos el punto inferior acá abajo con todo el equipo que trata todo y lo dejado hasta aquí porque me quiero que vean como la derroto a ella y liberamos y liberamos a este anciano para la misión así que los chicos no hay ese trabajo común ni nada entrenado un poquito sí pero como saben pillo que yo no me quiero agradecer para nada lucario sí pero creo que ahí llegaré a pillos porque porque está confuso y aparte de eso parece que siempre acierta así que vamos a lo que peleen y después si todos compiten me requiere con los que tengo isles débiles ya que están envenenados dicen que algunos pokémon pueden verlo en el pasado presenta y futuro bueno si tengo te dieron que es un diario y pánico ya otros dicen que el gran sabio anciano posee esa misma habilidad el jefe roque nos ha pedido que vengamos a hablar con él a ver que se cuenta y ya sabio anciano nos ha dicho que venías pero no te cree pero no te creas es importante voy a hacerte que te arrepientas de molestar al tiempo que ok vamos a garantizar la historia y que interesante la ley de voz supera y así por mucho un modo será que con cierto es pillo yo estoy descontrolado ya que si bien el entrenamiento debemos seguir la siguiente medalla para poder completar esto y ahora tengo ese problema que no lo controlo para nada ya no está confuso como ven ahora atacar a él y ahora seguir atacando a lo que él quiera ahora lo que quisiera yo no estoy controlado nada estoy aquí esperando viendo la batallita vamos hizo que se fuera su remolino nos quede como es que vamos a ser como un narrador y sale y lanzará un rifle en el escenario y pinche sigue descontrolado ya que su entrenador sucedió en su entrenamiento y lanza un remolino y lanza un ciclón a ver si esta batalla es candente de cadente porque piedra vamos vamos su agilidad y se quedó dormido se hartó y se echó ok y yo se cansó y se puso a dormir ya se debilita pero al menos ya sé que por cómo les vienen y su ventilador que quiere tanto que yo se arriesgará y lanzará una leche muy muy por él será que no usa será que la usa pues si la usa y no al caso para toda la vida pero le recuperó mucha tipo de salud ya ni la leche no me alcanza porque lo quiere regresar vamos pillo de acabado y yo se confundió no puede ser que yo vive confuso es que no me quiere hacer el caso si no yo hubiera acabado dejaré que pillo debilita al menos a uno de esos tan común de la enemiga es que tengo mucho que niño que yo por eso no quiero que se debilite por eso se le ha hecho muy muy vamos pillo tú puedes y eso no me queda uno con esa jugada tan arriesgada y se fue a dormir no puede ser no puede ser incluso eso saben que ya estoy medio harto de esto me descaré y lanzaré a un poco casi no lanzó pero no quiero no lanzado mucho ya que es un veneno vamos pincho se regresa y vamos esto me servirá a trotterra esto recupera mucha vida claro si sabemos del envenenamiento ocupa ese envenenamiento estará bajando mucho la vida entrenador es muy efectivo contra él vamos usemos esto use un mega a votar listo ya visto por terra 35 tengo que cuidarme si no se descontrola que también vamos 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 lanzando un tipo como un web sin un viaje grado terra y aquí estamos como un que no puede con él es lucario si con cola férrea incluso hoy te gusta también que no verse de otra roca vamos si tuviera como que lo envenenar la facilidad y esto es uno de estos dos niebla para aquí no baja mucho mi precisión no puedo envenenar cierto de tipo de veneno ya y yo creo que estamos jugando una vez como un robo fuego me parece que pienso que envenenaron por como un tipo de veneno como hueso y envenené y percibamos extraño parte de veneno se presenta su defecto no entendía por qué pasaba eso será sido un fallo o será que juego lo será que esto de verdad pasa en el mundo volumen y el buscador esto y que pasa esto es de las oleadas enormes de este ordenador no tiene muchas cosas enteradas nada más de un 50 y algo de aplicaciones nada más y en el pc de gamer y está trabajando bien no 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 puede ser hasta que ocio no lo afecta y le quise gastar todos sus posiciones así este ritmo no le quedarán posiciones es que ninguno atacarás excepto al medio de los efectos y paralizados que es bueno y esto va a ir a más lento pero que se quede con la ferrea vamos con la ferrea si tuviera un ataque más fuerte vamos 20 20 y vamos con la ferrea 20 pues y vamos con una bola férrea la una sola ferrea vamos vamos y no sé por qué no quiere atacarme si saludo de que sería excelente si el saludo de destrucción ya que me liberaría de encontrar hasta el final de hecho creo que va a usar otra vez la poción la super poción es hiper poción porque la super poción es naranjada y la hiper poción es rosada y la posición normal es morada ya me siento los colores vamos que cualquier ataque cualquier ataque que la haga la mata siempre y cuando falle vamos listo sin lucas de 30 subió de nivel de ataque óseo si no me equivoco ya hace mucho efecto así las a hodo no 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 sabía que no 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 yo no 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 we no 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 se hace un efecto aciertos también por mucho no hace que todo ese fantasma vamos con la feria si ese efecto ataque o si no necesitará efectos si de ese efecto pero no mucho un video vamos a un rabino vamos a 33 vamos con la férrea pero están muy lejos un bravil medio de un aire si no tengo por ahí una tabla notar la sombría que para aumentar el fantasma que bueno que no no tiene él creo que no tiene hay un ataque que debe robar sus objetos que saqueo sí sé qué bueno el último y yo creo que lo vamos a lograr y lo mejor que tengo una cuerda de vida que he conseguido ya varios episodios atrás vamos de esto vamos a ver si con la ferra las efectos siniestro y fuego no te pide mucho si las siguientes que ponen ya son súper efectivos no acordaba esto primera lady boss como es posible que me haya que me haya derrotado es muy posible con entrenamiento no me lo puedo creer en una forma de combatir más impresionante pero que sepas que has llegado un poco tarde antes de que antes de que vinieras el gran sabio anciano nos ha desvelado cierta información tengo cosas que hacer bye bye a ver si fue puede ser un gran sabio anciano gran sabio anciano vamos a ver estos soldados miren miren secuestrados si mira que es mencionado ya menos mal que ha desaparecido si no hubiera quedado ahí vaya forma de combatir muchas gracias por lo que veo eres un entrenador muy fuerte pero deducir les ha sacado una buena paliza de esos maleantes aunque seguro que el team rocket volverá a hacer de las suyas es que está muy lento muy pronto es que es muy lento lo presiento pero ya no quiero que moleste más por aquí obviamente no ganza de océano no me digas que hay uno que te impide el paso uno de los recesionistas del piso de abajo tiene una flauta no porque flauta podría ayudarte ok muchas gracias por la información ahora bajemos de aquí creo que tengo por aquí una puerta de huida así que esta la puerta huida si entonces salimos de la torre entramos a la torre vamos a ver que nos dice que nos dice este hemos recibido a todos los miembros del team rocket veamos que han vencido si lo se ha hecho un buen trabajo te mereces un monumento muy interesante no lo quieren dar a quemar no has detenido a esos maleantes como agradecimiento quiero que aceptes este regalo ha sostenido no es una foto común con ella podrán despertar a propósito que estén dormidos profundamente dormido porque gracias aunque no dice estar aquí bienvenido a la torre porque no aquí sentimos homenaje a los que ya no están con nosotros en el piso hoy si tengo un poco en el piso de australia en el piso de arriba esta decisión salió anciana así que bueno supongo que tendré que despertar pero sin antes tengo que tener que ir a la granja a recuperar todo sumamente débiles y yo va a ser un problema de gimnasio que no sé que si necesitará vamos a bajar por aquí a trabajar por acá según te di unas cuantas cosas ya sé que tengo que hacer por el momento así que bueno vamos vamos a sacar a pijot para decir que ahora sí me obedece y me sigue pero durante la batalla no voy a hacer caso vamos el problema es que este episodio lo están viendo más o menos un mes después de que lo grabe estirando todo seguido para no tener que no tener que hacerlo después provocar un poquito de tiempo y yo no me quiero obedecer se fue a dormir otra vez y está dormido y aquí camina está volando aquí conmigo y vamos a ir aquí a la granja en la granja de el mundo aquí vamos y si estamos aquí para curar a los pocos como curarse para todos como están curados y te guardamos que ir a la caja voy a guardar un polomón listo ha entendido el pc o que nos ha cedido el sistema de entrenamiento de poco mundo si el equipo amo creo que me quedaré con google life pero guardaré a un poco común pero pillote es muy útil y está labia también pero pillote no me obedece creo que por ahora me lo quedaría hasta que pillote me obedezca cuando pillote me obedezca ya guardaré esta labia para que sea feliz y contenta con les presenta vamos a ir por como curados a un máximo sí y comprarme todas las leches mundos que me sean posibles porque si no hacemos un mundo ha sido muy pero como yo tiene dinero la graja muy bien que necesitas comprar por el hecho en uno porque me dejo comprar probablemente digo diga diga con teniendo este ya de subido creo que celda leyenda leyenda de celda veamos si cuesta 8 voy a comprar 20 no voy a comprar unas 18 si ya se no me alcanza listo vuelve a cuando quieras vámonos en los suficientes 19 y la mente pero suficientes para los capítulos que vienen me gusta mucho y y si no lo subo bueno subir en una semana después y que más que otro juego puedo decir no tiene otra cosa que decirles también contendiendo este vídeo es muy probable que hay que acabado ya el juego tenga todos los vídeos programados no podrán ver cómo termina la serie precisa pero es probable también es muy probable claro que grave el último episodio con ustedes las flautas para los pokémon si no me equivoco dormido este es normal que está dormido así que vamos a la mochila objeto un combate f se llama peta es que no es la ex no la ex no se quiere despertar en la marcha un año si dormido no se levantó se levantó se levantó se levantó yo no sé si me gusta de este juego así que tengo que tener mucho cuidado de no derrotarlo vamos vamos a venerarlo para bajarle uy que uso se arriesgó y se arriesgó mucho no quiero derrotarlo no quiero capturarlo ay me diría presioné la ve y lo capturé bueno vamos a ver si con esas vamos a capturar si no otro picootazo veneno no lo capturé picootazo veneno no lo capturé picootazo veneno no lo fallejo estoy usando bostezo quiere dormir y me quedo a dormir va a derrotarlo van a derrotar al vidrio y lo derrotaron vamos al canaín batalla no tengo como están débiles porque ya saben que no hay más en este juego más poco menos así el control del juego tengo entendido no quiero matarlo así que no quiero un ataque muy fuertes no se coge un poco como están débiles porque le van a bajar muy poquita vida y para cuando le va a suficiente vida capturarlo porque quiero tecno relax quiero un snorlax si no me equivoco voy a ir a la capturada con una paca guarda normal vamos 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 me vas a ayudar quiero decir una piedra fue voy a evolucionarlo vamos vamos si lo tengo un poco como entre juegos porque un montón mira un día cualquiera en la vida en un relax consiste en nada más y nada menos que en comer y dormir es un poco montando sí que es difícil ver niños usando la gran panza que tiene como lugar de juego que es fácil fácil ok entonces ya tenemos el camino libre hemos capturado un snorlax que está en la caja y en este quiero ver una cosa de mi ficha de entrenador uy que no me abre la ficha de entrenador ok hemos capturado 24 nada más he capturado 24 poco más ha sido muy bueno lo que dice esta ciudad es que he hablado con el anciano de allá el anciano he hablado con el alcalde y no se que se debe conseguir en esa ciudad huella naranja hay dos caminos no se puede tener que seguir sí de granja una bella sana más también y me llevo las vallas porque son muy útiles a momentos un charpido ah ya no tienes nada de nada de que preocuparte es hiper oposión ha curado todas tus heridas si quieres venir conmigo podemos ser compañeros charpido char char muy bien adelante superball lo capturó una superball me encontró me encontró uf estaba espiándome pero no es que eso lo pasaba por aquí mmm pues me dirigía a ciudad sirio cuando de repente me he encontrado un charpido herido estoy segura de que unos vándalos lo han estado nada estimado ciudad sirio soy una entrenadora de ciudad sirio me llamo elia ah y son los límites de la ciudad sirio yo me llamo cronix parece que tu ciudad ha sido invadida por fantasmas es cierto me han encargado que investigue elia para una vez que ocurre algo interesante y me lo pierdo jajaja que suerte no me siento obligada a ayudarte me voy a para la ciudad sirio ok yo tengo que llegar ya que es lo que tiene que hacer allí nos vemos esto es lo que había leído en los foros que tenía que hacer osea que es por olvidar todo ese poco de cosas que yo sí yo sí yo sí que es lo que tengo que hacer en esta ciudad ya yo no sé vamos a sacar algo like que me gusta me está gustando como quedan los growlite de bonito y cuando evolucionar canine va a quedar aún mejor va a quedar como muy espectacular pero en la ciudad hemos luchado contra los entrenadores hemos desbloqueado esta hemos hecho muchas cosas y creo que ya está cumpliendo su tiempo me parece extraño y siempre se tiene que he comentado ya tantas cosas a pesar de que ahhh 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 aunque este lugar no me gusta pasar mucho por aquí vamos es que no me gusta mucho porque creo que tengo repel yo de lo más que tengo repelentes no tengo repelentes todo este pokemon que tengo que lo guiar ahora no te vas a largar demasiado del episodio no 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 me quiero ir me voy a ir a la batalla me voy a ir a la batalla me voy por qué voy a ir a la batalla pues porque no sé el sentido que les gusta a ellos soy mucho más fuerte esta generalmente más fuerte y el episodio se alargaría mucho si lo he hecho contra todo el pokemon que encuentro que es la que acostumbro fuera de cámaras todo lo que encuentro lo derroto del otro el otro el único camino para que de esa forma nosotros como un poco más tienen demasiado entrenados hasta que yo se saliera del nivel básico hablando de eso quiero que un poco más no suba mucho de nivel en este caso sería el lucario vamos a ponerle el primero y yo todavía no me va a obedecer que está en su límite porque no me cuide no me di cuenta de que lo iba a sobrepasar del nivel que ni quiera hasta el nivel 49 me equivoqué hasta el 39 hasta el 37 así que por aquí no era donde es donde es donde es donde es por arriba cierto este lugar como les dije es un laberinto vamos dejamos un pasado por aquí una miseria no más a estos de lugar en serie yo solo porque no quiero que no me gustaba hacer esto porque un camino extremadamente largo un honduro un honduro me gusta el hecho de los rumones ven hasta que uff lo derroté no puede ser quería capturarlo ven que ya luché con todos todo lo he derrotado todo lo que se me atraviesa lo derrotado menos aquí claro menos en el durante vídeo no no un ral este es un quiero un seco y cullada ah por favor como si no hubiera que eras tu como si no se espera que eras tu ahora luego la ve veamos si se escapa preparo ataque ocio preparo ataque ocio aquí por si se llega a salir de la burbola estoy presionando aquí repito la tecla para capturarlo si se llegue a escapar lo capturé esto no vamos a ver información de ralz ralz o común sensible ralz precibió la sensación de la gente por los colmillos los colmillos que tiene encima y detrás de la cabeza no es común que este por común aparezca en público pero cuando lo haces se acerca si ve buena disponibilidad de la gente ok ya saben que tenemos un poco muy raro así que no estoy teniendo un poco muy raro en esta serie no ha costumbrado siempre tanto lo poco como que puedo o sea me estoy acostumbrado a que encuentro un poco como un poco bola un poco bola el trabajo todo lo que me encontraba me gustaba así llenar a poco de súper rápido todo no se imaginan cuando jugaba yo creo que se jugaba porque se jugaba con un combo y en esa parte de dex de sexto claro por los estateres los hormones los hormones iniciales lo único que no conté de jamás ¿por qué? pues porque no lo no lo veía o sea habíamos siempre un poco que no iba a ver que nunca iba a haber y si chico si a Squirrel jamás iba a ver a Charmander y si quisiera Charmander jamás iba a vivir a Bulbasaur y si chico ya a Bulbasaur jamás iba a ver a Squirrel y jamás la iba a convocar así será un poco me faltaba es el tater de momento encontraba sus evoluciones pero jamás el Pokémon inicial un Squaggy no tengo uno de estos hay muchos Pokémon que no tengo y estoy encontrando en este episodio es tipo de lucha cierto vamos a Squaggy vamos 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 con paneo esperemos que venga esperemos que venga paneo y pokebola prepara ataque ocio por si acaso si el caso que llegue a escaparse ataque ocio le debilitará completamente o si no lo debilitará suficiente como para poder capturarlo estirándose un pokebola tengo que ir a comprar super balls yo siempre capturaba con puta balls mi primo yo jugaba con mi primo mi primo decía desperdicias eso las usas demasiado las que cubran más fuerte vamos a ver datos veamos o como mueva piel se sube la piel hasta el cuello para defenderse su elasticidad similar a la de una goma reduce el daño recibido propia propina un cabezazo inmediato a todo aquel que lo mira a los ojos su cráneo es muy duro si lo he visto de hecho cuando a lo tenía por lo que tenía en la temporada blanco y negro y cuando lo tenía siempre él siempre tenía cabezazos en su habilidades que tiene cráneo duro y eso le da demasiado poder al ataque tenemos por aquí por acá abajo hay un laberinto si no me equivoco ah cuantos pokémon se encuentran en el camino no quiero no quiero no quiero encontrar tantos pokémon no quiero encontrar tantos pokémon no quiero un pineco no lo quiero no me gusta lo siento pineco no te quiero vamos por aquí abajito el camino no se por donde estará de derecha o izquierda hagamos una prueba a la izquierda cabineca alvinera a la izquierda oh mira por aquí está un camino no lo había visto como una especie de zona de hierba vamos con acá vamos con aquí ah no puede ser vamos a quedar vamos con aquí ah no puede ser bueno vamos a quedar teniendo en cuenta que son un poco raros raros significa que la gente se encuentra disponibilidad en mí vamos no quiero encontrar ningún entrenador ahora que uno tiene que decir ninjas me pareció extraño cuando me entere que hay ninjas que vean allá arriba el pequeñito está escondido literalmente escondido era invisible y no me deja pasar por ahí después lo encontré boom era un ninja bueno llegamos a la ciudad vamos a curar a nuestros pokémon si por favor esa música me gusta mucho vamos a capturar vamos a la entrenadora yo sé quién es ella yo sé quién es ella le va a parecer que es extraño mmm que extraño mmm no se va a tirar y no puedo pasar allá hasta que tenga la M.O.D. la M.O.D. de que taquer el destello la M.O.D. destello que M.O.D. que M.O.D. una mente es una máquina técnica y la M.O.D. no me acuerdo no me acuerdo que era ya una máquina a mi vida ahí está ahí ahí está ahí ahí está ahí que lo dijo Elia así que un fantasma así un fantasma me está obstaculizando el paso si al cementerio no me hagas no me hagas no me hagas no me hagas crees que puedes engañarme engañar a una entrenadora una entrenadora con un tipo fantasma y siniestro ok no entiendo tú no eres un fantasma uuuh yo lo sabía si es un miembro del Team Magma lo que sospechaba un soldado del Team Magma lo sabía yo lo sabía soldado Magma que nos dice me ha descubierto esto no marcha bien por supuesto que no lo tenemos descubierto uuuh se fue y se va y se va y se va hay ahora que desde continuo había ya me encontró Elia parece que ya sabemos quién está detrás de todo esto por supuesto ha llegado el momento de descubrir qué está pasando exactamente en el cementerio ok vamos a solucionar este problema le digo eso le digo este problema vamos ah me deja moverme listo ya puedo moverme así que yo puedo moverme por fuerte me gustaba así que bueno aquí dejaremos el episodio de hoy sí en este punto con el drama así que bueno ya saben que si pueden regalarme like comentar compartir se agradece y si les gusta leyendo Zelda voten esa serie muy bien y nos vemos en el siguiente gameplay cualquier duda consejo dejen en los comentarios ha y chao chao no 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 la no 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 Gracias.